A continuación, voy a presentar un artista que se destaca por su gran espíritu de colaboración y participación. Es parte del Encuentro de Artistas Ecuatorianos. Conectamos con Luis Eduardo Crustafú. Su ciudad de origen es Urcuki, provincia de Imbabura. Su objetivo es rescatar la música de antaño. Nos va a interpretar un tema que se titula Ojos, del autor Gonzalo Moncayo, un género musical al ritmo de pasacalle, al más puro estilo del trovador de la rocola. Adelante con ese tema, Ojos. Tenga un cordial saludo de su amigo de siempre el trovador. Y que viva las fiestas patrias de independencia. Un temita con todo cariño para ustedes. Música 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 Música